Don Wilberto. Así es, muy buenos días, gracias Radio América por la oportunidad. La verdad es que nos encontramos en esta situación lamentando que nos reciban después de un feriado con más de 80 despidos de compañeros que tienen más de 9 años de laborar. Tenemos compañeros hasta 16 años bajo la monedad de contratos en áreas que son bien difíciles de preparar, compañeros. Fueron despedidos. Pero lamentamos grandemente lo que está sucediendo en el Hospital Leonardo Martínez, cosa que nunca se había visto. Yo tengo más de 30 años de laborar en esta institución y nunca habíamos visto una masacre laboral como la que se está dando. Mire, nosotros sabíamos que iban a haber despidos, pero no de esta cantidad de compañeros. Nosotros sabíamos que lo habíamos anunciado en asambleas anteriores, que veníamos venir despidos, pero no de la cantidad de personas que solo le dicen, lo vamos a llamar y cosas que nunca se van a dar porque, por otro lado, paralelamente, se están recibiendo currículos de compañeros que tienen aspiraciones a laborar en esta institución. Bueno, nosotros tendríamos que reunirnos como directivo, luego informarle a la Junta Directiva Central de la situación que está atravesando los compañeros bajo la monedad de contratos, que muchos de ellos estaban esperando una oportunidad por acuerdo que nunca se dio. Entonces, esperamos que en el transcurso de la semana podamos tener respuesta a las preguntas que usted está formulando. Sí, y puede seguir sumando, esto puede seguir sumando, pero nosotros estaremos atentos y son ustedes los primeros en darse cuenta sobre cualquier situación que se vaya dando dentro de esta institución.